No me lo puedo creer, espérate que me caigo Aquí me hace de nuevo, estamos otra vez en Overwatch Al igual que hice la última vez el vídeo de primera impresión de Sombra Jugando con Sombra y enseñando muy por encima todo lo que traía el nuevo parche Esta vez estoy aquí para enseñaros más detenidamente lo que traen los nuevos modos de juego del parche nuevo de Overwatch Al igual que veis que tengo a Sombra aquí en pantalla, que ya me he comprado la de Ciberspacio Y fijaos que no llevo nada de tiempo jugado, quiero decir, me he metido, he comprado el aspecto y me he vuelto Así tal cual, y he empezado a grabar, o sea, no he durado nada Nos metemos en jugar, que también me he metido, pero bueno, nos metemos en arcade, que es lo nuevo Y vamos a pararnos a leer todo lo que puede ofrecer En primer lugar, me gustaría mencionar que hay un nuevo sistema que por 9 victorias que juegues Más bien 9 victorias que tengas, o que ganes, pero poco, en fin, da igual Semanalmente, durante 9 victorias, cada 3 victorias de ellas, puedes conseguir una nueva caja de botín O caja de, no sé cómo llamarlo, pero una nueva caja Al igual que por la primera victoria del duelo misterioso, que es el 1 contra 1 O la primera victoria del 3 contra 3, llamado eliminación Consigues otra caja adicional De izquierda a derecha y de arriba a abajo voy a empezar a leer los nuevos modos de juego En primer lugar tenemos el 1 contra 1, duelo misterioso, que dice así Libra una serie de batallas 1 contra 1 en Echo Base, Antártida Ambos jugadores deben usar el mismo héroe aleatorio en cada ronda Las reglas, jugadores 2, mapa Echo Base, Antártida Héroe aleatorio, héroe idéntico, héroe no disponible, Lucio, tampoco Mercy Victoria, derrota a tu oponente 5 veces Y como ya os he dicho, la recompensa por primera victoria es una caja de botín En segundo lugar tenemos el 3 contra 3, eliminación Que dice así, compite en un equipo de 3 jugadores en una serie de batallas en Echo Base, Antártida Las reglas, jugadores 6, mapa Echo Base, Antártida Victoria, derrota al equipo enemigo 3 veces, recompensa por primera victoria, una caja de botín En siguiente lugar tenemos el 6 contra 6, todo Trifulcas Este es bastante interesante y precisamente por esta razón nos hemos quedado sin Trifulcas semanales para mi canal Pero bueno, no importa Dice así, juega partidas con reglas de Trifulca aleatorias Reglas, jugadores 12, mapa aleatorio, Trifulcas, Chaos Total, Mobawatch, sumamente ofensivo, extremadamente defensivo Juego de tanques, muestro tu apoyo, ahora todos somos soldados, esto es Ilios Solo ante el peligro, la justicia llueve del cielo, super simada a Bros, a la carga, una bala, un muerto ¿Cuántas son? ¿14? Sí, creo que son 14 Reglas adicionales determinadas por una Trifulca elegida al azar Victoria, completa los objetivos estándar del mapa Muy bien, muy bien, sí señor En siguiente lugar tenemos un 6 contra 6 Héroes misteriosos, que dice así Derrota al equipo enemigo, el héroe de cada jugador cambiará de forma aleatoria al reaparecer Y si recordáis bien, esto fue una Trifulca, y creo que un par de veces Las reglas, jugadores 12, mapa aleatorio, héroe aleatorio, victoria, completa los objetivos estándar del mapa Y por último tenemos 6 contra 6, sin limitaciones Y esto es lo que antiguamente era la partida rápida del parche anterior y de todo el juego anterior Derrota al equipo enemigo sin limitaciones en la selección de héroes Reglas, jugadores 12, mapa aleatorio, sin limitaciones en la selección de héroes Victoria, completa los objetivos estándar del mapa Muy bien, todo bien por ahora, ¿no? Pues lo interesante es jugar cada uno de estos modos Bueno, estos dos de aquí no me interesa mucho y este... Está curioso Pero bueno, vamos a jugar estos tres modos de aquí Y a ver si consigo esta caja de aquí, esta caja Esto no me da caja, pero bueno Ya siendo una tercera victoria hipotética Yo conseguiría una tercera caja, digo yo, ¿no? Así que está muy bien, la verdad es que me parece bastante chulo Porque así te planteo un objetivo semanal de jugar estas nueve partidas Para conseguir tus tres cajas adicionales Y no sé si esto de la caja adicional de 3 contra 3 y 1 contra 1 Será permanente para el resto de las semanas Pero bueno, también estaría bien porque, miradlo así Son cinco cajas de botín ¿Y qué pasaría en los eventos? ¿Serían cinco cajas de eventos? Así que dicho lo dicho y teniendo en cuenta también Que las partidas rápidas ya no tienen selección libre de héroes Vamos a meternos a jugar ¿En serio? Vamos a meternos a jugar un 1 contra 1 Duelo misterioso, a ver qué tal sale esto Porque yo suelo ser support y no me va a salir muy bien Pero da igual, vamos al lío Por cierto, es la primera vez que juego en este mapa Tombaiter Ah, con Reinhardt Bitches, fight Dice No tengo ni idea de por dónde ir ni qué hacer O sea, sí sé qué hacer Pero no sé por dónde ir ¿Qué haces, mongolo? Seguro que se intenta curar el mamón Toma, hijoputa ¿Qué te crees, hombre? ¿Qué te crees? Que soy Reinhardt, joder Venga, siguiente Esto no sé yo si va a salir tan bien, ¿eh? No sabía yo que se cambiase un héroe por ronda No, no, no Déjate de partidas En tu cara, tío En tu cara Venga, vamos dos a cero, por favor A ver quién me toca ahora Que nunca me da tiempo a cargar ¿Esto qué es? Eh, no lo sabré Ah, con Tracer Venga, vamos a ver qué tal sale con Tracer No, tío ¿Por qué poco, eh? Es que Tracer es poco más complicada Y yo apunto muy mal Con D.Va, más o menos ¿Qué cojones era eso, tío? Venga, con D.Va no sé cómo puede salir, ¿eh? Venga, ahora está la parte complicada Venga, Dios santo A ver qué sale ahora Bueno, puede salirme muy mal también, ¿eh? Me queda una para ganar, ¿verdad? Dios, pobrecito Qué destrozo No me puedo creer Que me haya tocado esto El primero que titubee Pierde Oh, Dios ¿Era qué, hijoputa? No, hijoputa Toma, hijoputa Códete Sí, señor Caja de botín Recompensa obtenida Madre mía Qué paliza le he dado Madre mía Vamos a darle un GG well played Dios, ha sido buenísima Mira, solo he perdido con Tracer, ¿eh? Estoy muy orgulloso de mí mismo, ¿vale? Vaya modo más divertido En serio Vale, y ahora me salgo Y ya está, ¿no? Y me dan una caja de botín Y además me dan una victoria Fantástico Pues vamos al 3 contra 3 Eliminación Y a ver con quién me toca Venga, vale Es una eliminación Que tenemos que derrotar Al equipo contrario ¿Se pilla a Sombra? Pues vale Yo me voy a pillar a... A Reinhardt Oh, que tiene una May Hijos de puta Qué cabrones Toma ya Uno menos ¿Dónde están mis compañeros? Otro menos Y como te acerques aquí Es que te endiño Que vamos ¡Sorpresa! Dios, me los he cargado a todos yo Tenemos que derrotarlos Tres veces, ¿no? Oye, el nuevo mapa Es solo para este tipo de cosas En plan duelos Y eso, ¿o qué? Oh Es Sombra Vale, vale Oh, que ahora tienen una Sombra No había pensado en eso ¡Tú! ¡Qué le he dado! ¡No! ¡Y se ha escapado! ¡Qué cabrón! Toma Uno menos Dos menos Oh, buenísima Deberían de poner un gesto O algo así De buen trabajo No sé Al menos Voy a probar A mirar por esta parte del mapa O algo Oh, tienen un rojo Tienen una Mer O sea, una Mer Sí, 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 sí Oh Vale, venga Vamos, vamos Toma ya ¡Sí, señor! Buenísima, chicos GG Well playing Sí, señor Me lo he marcado, ¿eh? Me lo he marcado Oye, qué poca experiencia, ¿no? Por ahora vamos bien Pues a ver si ahora Ganamos el 6 contra 6 Estoy arrasando, ¿eh? No sé qué me está pasando hoy Pero vamos al lío Se supone que esto ya es Que cada ronda es una trifulca O cada partida es una trifulca Esta trifulca que acaba de empezar Es a la carga En ilios ¿Cuál era la carga? La carga era un Lucio Y un montón de Reinhards Esto es nuevo ¿No? Hoy es mi día de Reinhards Me coge en Reinhardt Como primer héroe En el 1 contra 1 Me pillo a Reinhardt En el 3 contra 3 Y ahora es una trifulca De todos Reinhards Vale, gustarme me gusta, ¿no? Uy, ¿a dónde llego? ¡Uma ya! No, 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 no Eso no No me lo puedo creer Espérate que me caigo ¡Uy, que nos hemos chocado por el camino! ¡Uy, que me he cargado a dos! ¡Oh, oh! Jugadón Jugadón increíble Venga, vamos, vamos Venga Que queda solo easy Ya, sí señor Un punto aseguro Eh, que se me cierra la puerta Madre mía Lo que había ahí No, no Hammerdown, no Hammerdown, no Madre mía Joder Una pregunta que no paro de hacerme a mí mismo es ¿Ahora que no hay trifulcas semanales? Que subo los jueves ¡No! Me cago en Dios Por cierto, para aquellas personas que me vean ahora mismo Bueno, ahora mismo El día que lo suba Y no lo sepan A partir del martes 15 Espérate que me estoy pegando ¡Adiós! Me voy con él Que a partir del martes 15 Si juegas 15 partidas al Heroes Heroes of the Storm Por si la duda ¿A dónde va este? Bueno, que por si la duda Que Heroes of the Storm Te da un aspecto de Genji Oni Se llamaba Él cayó en el nombre Oni, Oni Que eso, que maldita sea Aprovechadlo de la skin Yo intentaré jugar al Heroes No sé si grabaré algo en especial Pero intentaré jugar Con tanto pegarse Se me olvida que puedo cubrirme su ulti con el escudo Pero... Esto no Esto no No Ya está, ya Han ganado ellos Han ganado ellos Vamos todos corriendo para allá Madre mía Madre mía No me lo puedo creer No ¿Quién ha entrado? Él Él ha entrado Se lo merece Se lo merece del tirón Pues una vez dicho esto Me salgo de la partida Y se supone que debería tener Tres cajas de botín Exacto Vale, pues vamos a abrirlas Que para algo están, ¿no? Venga, aquí va la primera Aquí va la segunda Y aquí va la tercera La típica Tres el limón Ah, no, casi Verde neón Total chicos y chicas Como podéis ver Hay un montonazo de posibilidades En este nuevo modo arcade Me hace mucha gracia la musiquita Total que hay un montón de posibilidades Y ya os digo Que con que juguéis Nueve partidas a la semana Conseguís tres cajas adicionales Más las dos esas Que no sé si serán siempre Todas las semanas O solo la primera vez que lo juegas Pero bueno chicos y chicas Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Se me lo sabéis Y nos vemos en el próximo vídeo Que de hecho no tengo ni idea De cuándo y de qué irá Pero bueno Un saludo y Adiós Chau 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 Chau